Hola gente gran hermano, mi nombre es Jerónimo Benavides Marquesi. Bueno, mi sueño es entrar a gran hermano. Soy aficionado de chuparle el pene a los remiseros. Soy ultra quilombero. Si quieren mucho quilombo, si quieren que entregue el culo por 20 pesos dentro de la casa, lo hago, no tengo ningún problema porque me encanta el puterío. Generalmente me dedico a la delincuencia, también a la prostitución. En mi tiempo libre, bueno, tengo un criadero de bichos bolitas en el fondo de mi casa. También suelo coleccionar vinchucas. Puedo decir que soy una persona muy extrovertida. Me gusta mucho mostrarme. Soy muy abierto. Soy aries con ascendente en Pisces. Por lo cual, imagínense todas las cosas que pueden llegar a pasar porque es impresionante que una persona como yo, bueno, nada, se dedica a este tipo de cosas. No sé, creo que tienen que llevarme porque soy una persona fundamental para todo esto. Me encanta cagarme a trompadas con absolutamente todo ser humano que se cruce. La última vez le pegué a una jubilada de 85 años y le rompí la cadera. Por ende, creo que es otro motivo para entrar a gran hermano. Tengo alrededor de 12 hijos dando vuelta por el mundo. No me hice cargo de ninguno, por lo cual estoy hyper orgulloso de todo lo que estoy logrando. Soy adicto al sexo, al porno hentai. Por ende, es muy probable que esté en el televisor completamente abstraído viendo porno hentai. Y bueno, nada, como saben, me gusta mucho el quilombo. No hago nada de mi vida. No quiero hacer absolutamente nada de mi vida más que traer armado. Necesito que me contraten. Quiero ganarme ese viaje right now. Así que, bueno, nada, soy hiper cheto. Por ende, are you crazy if you have a black skin? Conmigo no, baby, porque, bueno, ya saben, acá somos hiper chetos. Soy fan de hacerme operaciones estéticas. Tengo alrededor de 20 operaciones penianas. Me lo alargué unas 15, me lo reduje unas 5. Después tengo blancamiento anal. Y bueno, nada, me saqué dos costillas para poder lamar el filo de sartén que vendría a ser la distancia entre el culo y los huevos. Así que, bueno, mi nombre es Jerónimo Benavides Marquesi. Me gustaría entrar en Gran Hermano 2022.